Ya estamos de regreso y bueno, en unos pocos días más, este viernes, viernes 20 de marzo, empieza el gobierno de Miguel Márquez Márquez a repartir 8.500 tabletas electrónicas a mata caballo, porque bueno, las mandaron a hacer hace muy poco una licitación además conflictiva, problemática, dudosa. Cuestionable, sí, sí, sí. Descalificaron a ocho participantes, solo quedó uno. Y bueno, las otras 117 mil, se reparten ocho de 125 mil, caen justo en el periodo electoral. El mes de abril y el 15 de mayo, el 15 de mayo estás hablando de que son tres semanas antes del día de las votaciones, ya se reparten las tabletas a alumnos de educación media superior y superior. Yo digo que muchos de ellos ya mayores de 18 años. ¿Cómo estás viendo este tema? Hay dos pronunciamientos importantes, hay muchos, pero llamaría la atención de dos, el del Consejo Coordinador Empresarial de León que se hizo hoy y el Icoparmex la semana pasada, viendo con preocupación el tema, diciéndole al gobernador que le cuesta, pues póngalo unos días, unas semanas. Mira, son los dobles discursos que habremos de estar cuestionando permanentemente. En días pasados se firmó un pacto de civilidad entre los partidos políticos, donde termino sin entender todavía los alcances. Y estuvo el gobierno del Estado garantizando. El gobierno del Estado, exacto. A eso iba que estuvo el secretario Antonio garantizando esto. Pero creo que este tipo de firmas cada vez cobran más fuerza como eventos simbólicos. Ni siquiera… O pierden fuerza como tales porque ya los simbólicos no le importan nada. Pero sabes que no va a ocurrir. Y sabes que al tiempo de que firman con la derecha, están golpeando la mesa con la izquierda. Y yo creo que a un gobernador como el que hemos estado observando las últimas semanas, con tanto activismo… Está en campaña. Está en campaña. Es el gobernador que está haciendo gala de ser jefe de un partido político. En este momento creo que ya confundió sus roles de forma severa. No está cuidando las formas. Y en este no cuidar las formas ha mandado diferentes señales. Una señal muy concreta, y esto es preocupante para el escenario electoral que ya está dos semanas, es gobierno del Estado no va a meter las manos. No solamente en la entrega de las tabletas, que sería un tema donde se le ha solicitado de forma reiterada, y vemos una negación. No solamente parte de él, vemos a través del mensaje en el Congreso del Estado. No hay oídos a una petición de esta naturaleza protegiéndose a partir de las entregas de apoyos federales. Y al final nada ocurre. Pero con esto… Yo no soy partidario de que te diga pantalla sí, tablets no, tablets sí, pantallas no. El tema es que nadie debería hacer nada. Es una reducción del discurso. Que si el gobierno federal toma esta postura, Márquez debería denunciarlo. Así es. Subirse a una militancia y un activismo nacional y no hacerse parte de lo mismo. Pero ¿sabes qué? Gastando recursos públicos caprichosamente. Caprichosamente, ni siquiera con un impacto en materia de educación. Yo me sigo preguntando qué impacto real, medible, cuantificable. Y mira que acaba de pasar su segundo informe de gobierno y analizándolo con ojos críticos, te puedo decir. Que no vamos a poder hacer los ciudadanos porque no nos van a dejar entrar a la glosa. Es correcto, pero te paso alguna información. Es un informe declarativo. Está hecho para que no puedas medirlo. Porque es declarativo, es un acto de buena fe y es un acto incluso… Es un acto de propaganda. De propaganda y de futurismo. Al final, de forma sustanciosa, encontramos poco. La entrega de las tabletas no tiene cabida y justificación cuando hablamos de fortalecer el perfil educativo de este Estado. No es la estrategia, ni siquiera ni para deserción… A grado tal que lo único que se ha logrado articular es decir que se reparten para evitar la deserción escolar. No veo la liga. No veo la liga. El joven se da de baja y se la lleva la tablet. No hay ninguna… No es una política pública. ¿Por qué no tiene articulación de seguimiento? O desertan porque no tengan tablet, ¿no? No, eso es… Mira, eso me recordó alguna vez a las bicicletas de Marta Fox, ¿no? Pensaba que los niños no iban a la escuela porque no tenían bicicleta para llegar. Y al final seguían sin llegar, pero tenían bicicleta en casa, que no resolvió un problema público. Es decir, falta seriedad, falta objetividad, incluso falta congruencia. ¿Dónde está el diagnóstico o el análisis o el estudio que te diga que van vinculados ambos temas? La deserción escolar con las tabletas. Claro, claro. Eso, Márquez, lo más que ha llegado a decir es créanme, es de buena fe, no voy a hacer trampa, etc. El problema es que los gobiernos, y desde hace más de 50 años lo sabemos, mientras no actúen con más información, con más certeza, con más racionalidad, no pueden hablar de que están gobernando con políticas públicas. Siguen gobernando con buenas ocurrencias. No hay una relación causal entre la deserción y menos aún que nos diga que esta es la causa primera. Tendremos que hablar incluso de electrificación, es más, tendremos que hablar de escuelas, Arnoldo. Tendremos que hablar de docentes, tendremos que hablar de accesos, de infraestructura. En fin, creo que sin caer en el error de hablar ocurrencialmente, aboté pronto si sabríamos que hay muchas otras causas que anteceden a la entrega de las tabletas. Entonces, la exerción ha existido desde hace 40 años cuando ni siquiera había tabletas, el fenómeno estaba, ¿no? Y creo que hubo otro tipo de acciones más contundentes, incluyendo la participación directa en escuelas para fortalecer este fenómeno. Vamos siendo francos, es un tema electoral, netamente electoral. ¿Por qué lo hemos visto y por qué no podemos confiar en su buena fe? Porque está rompiendo varios protocolos legales y éticos. La presencia reiterada de candidatos en eventos de gobierno del Estado nos dan otro mensaje de no me interesan las reglas y el pacto lo firmamos para que no digan que no estuvimos. Pero no vamos a respetar. Es reiterado el número de eventos donde da cabida a diferentes candidatos. Es reiterada la intromisión que ha tenido al interior de su partido para posiciones, incluso las declaraciones que ha hecho. No, no podemos confiar en una buena fe que él mismo contradice en el terreno de los hechos. Y al final ni siquiera creo que haya un beneficio social. Creo que sería tan cuestionable como el tema de televisoras para superación de la pobreza. Yo creo que falta mucha honestidad, mucha sensatez o mucho acto de fe por parte de la clase gobernante de que creeremos que va en este sentido. Es electoral. Los tiempos, las causas y las características no dan cabida a otra cosa. Muy bien. Pues este viernes 20 estaremos atentos al primer reparto de tabletas, 8 mil en contra de la opinión de los partidos de oposición firmantes del pacto como el PAN. Eso también nos habla de eso, de que los partidos, en este sistema de partidos, en el caso Guanajuato, donde la mesa mayoriteada está para el Partido de Acción Nacional, el resto de los partidos les urge articular voces de oposición más contundentes, porque también es muy cuestionable que sigan haciendo llamadas a misa y que se conviertan en satelitales. Muy bien. Bueno, cuando ni siquiera encuentran candidatos para postular y tienen que importar... Esa es otra tragedia, valdría la pena abordar esto los siguientes días. En otra ocasión próximamente. Giovanna, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer estar aquí. Igual para nosotros. Terminamos la revista de la UNA. Soy Arnoldo Cuellar. Los espero mañana en punto de las 13 horas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias.